Hemos estado teniendo pláticas con el oficial del secretario general, el señor Guillermo Doro, Guerrero y el señor Aguayo comentándole de las irregularidades que están dando con sus compañeros. Hay compañeros que hacen funciones administrativas, tenemos el caso de un eventólogo que empasta, regla dientes y lo están mandando a operativos. Tenemos el caso de otro compañero que tuvo un tiempo de trabajo y que quedó mal de su mano y de su ojo y lo están mandando a operativos, en donde ya fue dado como discapacitado por el IMSS y por el propio Servicio de Gobierno del Estado y lo están dando de operativo. Ha habido represión con los compañeros, porque había un asunto en donde los compañeros tuvieron un incidente, se probó que no hubo nada, eran inocentes, reabrieron ese juicio para intimidar a los que se desarrollaran del sindicato. Como ellos no se dieron, vuelven a reabrir el asunto y cesan a dos compañeros por 60 días. O sea, los cesan con la mano en la cintura, que van a comer, o sea, esos trabajadores que ya fueran culpables, o sea, tuvieran razón, pero si ya estaba el juicio terminado y las amenazas de que se desistieran del sindicato. Tenemos el caso de un compañero del INVIES, que es Roberto Naipudy, o sea, lo cesó, lo corrió, o sea, nada más porque se le antojó. No hay nada, o sea, no hay sustento, pero como él se llama y se siente y dice que es muy amigo del gobernador, o sea, no le hace caso a nadie. Aquí, o sea, están vulnerando los derechos de los trabajadores, o sea, a los trabajadores que no se desisten del sindicato, los están amenazando, mandándolos, por ejemplo, a Valles, los de Valles los mandan a San Luis, a San Luis, a San Luis, a San Luis, y hacen funciones administrativas, no operativas, y entonces ponen en riesgo a la ciudadanía y al propio trabajador. Sí, de hecho, esto también no nada más nos ponen a ellos en riesgo por no saber hacer las cosas, sino a la ciudadanía, por la participación. Así es, como el compañero está discapacitado, que no sabe agarrar la pistola, que ya no es apto, entonces, o sea, y no tiene visibilidad, ponen en riesgo al trabajador y a la ciudadanía. Les han hecho exámenes y han salido compañeros que no están aptos para hacer funciones operativas, y aún así nos están mandando acusos a Jalisco, con la intención, o sea, que les han dicho que se va a unir la policía única. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que los capaciten, pero a los administrativos que hacen funciones administrativas, y que, o sea, el dado caso, no han hecho esas funciones de policía que tienen que mandar a los operativos. El hecho de que ellos tengan plaza de...